Un cordial saludo a todos nuestros estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS y nuestros estudiantes de campus de la Universidad Militar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el Espíritu Santo. Vean que este domingo que acabamos de celebrar tuvimos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos viene a traer unidad en la diversidad. ¡Qué lindo eso! Porque nos da unidad a pesar de que todos somos distintos, diversos. Eso es lo más lindo y lo más especial, que el Espíritu Santo nos regala especialmente la unidad porque somos hijos de Dios, porque somos hermanos todos. Y además, Él nos recuerda de una manera especial que todo lo que hemos recibido es un don, un regalo de Dios. Y que por lo tanto estamos llamados a compartir ese don, ese regalo de Dios, con los demás. Por eso en estos días tan maravillosos estamos llamados muy especialmente a servir con todo el corazón y con toda el alma a nuestros hermanos. Y esto nos regalará una grande unidad porque nos preocuparemos verdaderamente de servir con generosidad, con amor, en todos los aspectos a las personas que nos rodean. Y el Espíritu Santo nos regalará con toda seguridad esa armonía maravillosa en la cual nos dará unidad a todos en la diversidad. Que Dios los bendiga y que tengan todos ustedes una feliz semana llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Muchas gracias.